Hey que pedo venita yo soy Drip del Gorila Soviético El modo arena últimamente se ha vuelto vital para los jugadores que quieren tener cierto nivel Seamos completamente sinceros, claro que depende de la habilidad del jugador Pero también sobre el rendimiento de la misma plataforma Es por eso que este top se dividirá entre lugares en los cuales puedes rushear a lo loco Porque a muchas personas les encanta hacer eso para obtener puntos en arena O bien hacer hot drop, que si no sabes que es hot drop es caer exactamente el primer lugar que veas En el cual puedes deletear a bastantes personas Y bien los jugadores que buscan ese punto un poquillo más paciente En el cual pueden deletear en final de partida Y quieren jugar como si fueran Sun Wars pero pues con un puntaje de arena Cabe aclarar antes de mencionar el primer punto que todos estos puestos se tomaron en cuenta Respecto a los materiales, los escudos y bien el nivel de cofres que puedes obtener en cada lugar Además de que es el lugar donde cae cierto jugador profesional que pues tal vez tú conozcas Y como primer puesto tenemos Parque Placentero Este lugar es vital para Benji Fish en muchas ocasiones cuando quiere jugar a rushear completamente Y obtener puntos de manera vital ¿Por qué Benji Fish? Porque él es un jugador que va a tope contra cualquier enemigo Debido a que pues es bastante bueno, tiene habilidad, tiene los recursos con los cuales puede moverse con esa agilidad De este punto no hay mucho que mencionar, solamente una pequeña recomendación Benji Fish regularmente cae en la que todos conocemos como la casa moderna La casa que está completamente destapada en la parte inferior del lado derecho Si es que vemos hacia el norte en el mapa Pero yo recomiendo que siempre caigas del lado izquierdo en las tres casas que están continuas Debido a que sí hay enemigos que caen muy seguido ahí Pero son lugares que tienen bastantes cofres Además de un buen posicionamiento para ver hacia cualquier lado de este lugar Nuestro siguiente spot está al lado izquierdo de Pantano Pegajoso Es el lugar que pues normalmente nombramos Pantano O pues como tú le llames amigo, dime tu nombre creativo en la parte de los comentarios De cualquier manera, este es un lugar vital para obtener heal y muchas armas El problema es que es un lugar recomendado para una sola persona Si caes con tu dúo o con tu escuadrón cuando había ese tipo de juego Pues estaba un poquillo peleado en cuestiones de loot Porque a veces no encontraban las armas necesarias Este lugar como les digo es vital para obtener mucho heal, escudos Y pues de más material para poder ir completamente a full Pero tiene la desventaja de que muchos jugadores caen aquí En el caso del jugador que cae casi siempre en este lugar es Face Mongral No me dejarán mentir, Mongral también es un jugador bastante habilidoso Pero que le encanta jugar un poquillo a la segura Si bien le gusta rushar a las personas y pues decir que están blancos Cuando solamente les dio un tiro También es cierto que sabe cómo caer y también el cómo moverse en competitivo Como prueba clara está su clasificación a la World Cup Y justamente sin soltar a Mongral para este puesto Tomaré a los dos anteriores Al buen Benji Pescado y también a Mongral Porque como dúo o como escuadrón regularmente caen en pantano pegajoso Este lugar aunque padece un poco de materiales Está perfecto para obtener puntos a lo loco Regularmente los jugadores a finales de partidas Prefieren este lugar por el heal rápido Debido a que tienen muchos lugares en los cuales pueden obtener salud Ya sea por los splash, por las mismas alcantarillas O por algunos que otros barriles que te pueden dejar un poco de vida Así que pues este lugar es principalmente para rusheo Nuestra siguiente ubicación es uno de mis preferidos Debido a que se encuentra en el lado inferior del lado derecho del mapa Justamente lo están viendo en pantalla Pero para guiarse completamente está a dos colinas de metrópoli mercantil O depende de la traducción que ustedes tengan Esta zona está completamente nevada Como recomendación es un lugar perfecto para ir en solitario y también en dúo Debido a que tiene buen recorrido Tiene farmeo bastante fácil de madera y también de piedra Además que si caen enemigos son fáciles de atacar o bien de neutralizar O en dado caso si no te quieres enfrentar y asegurar un top Pues también es fácil de esquivar debido a que hay mucha altura Hay muchos lugares bajos y así puedes esquivar fácilmente a cualquier enemigo Además de que tiene el plus de que hay un camión de splash Así que si vas y te ahorras todos los escudillos que encuentras en el camino Nada más lo rompes y obtienes 100 de escudos Tanto para ti como para los jugadores que se peguen al camión Justamente tomando como referencia el anterior spot Se encuentra uno que es prácticamente su hermano Del lado contrario se encuentra también un pequeño refugio En el cual puedes caer y da hacia el mismo lugar El punto que conecta perfectamente el spot pasado Y este es el arrecife que está justamente al bajar hacia el mapa Es una fácil manera en la cual te puedes transportar de un lado hacia otro Porque está conectado por dos tirolesas Además de que es fácil rodear las colinas para llegar hasta el otro lado Solamente que pues como les digo Es fácil encontrarse a otros enemigos que pues también buscan la partida un poco más chill Y tal vez tengan un sniper o un rifle que tú no tienes y te pueden deletear fácil De todas maneras si eres hábil, rápido y tienes suerte Puedes obtener ambos spots ¿A qué me refiero? Caes a uno, vas rápidamente rodeas y caes y gluteas completamente el otro spot Y te vas a ir súper chetado de todas las cosas que se te ocurran Así que pues solamente es una recomendación que tal vez te pueda gustar Pero como les digo es de cuidado estos lugares porque puedes encontrarse enemigos Regresando al rocheo tenemos otro punto predilecto de Benji Pescado, nuestro pescadito favorito Pues tenemos albercas adormecibles Es un lugar muy quemado, claro que sí, pero es el nuevo pisos picados según muchas personas Entonces Benji Fishy como les digo es un rochador experto Tiene bastante facilidad de obtener puntos con kills Además de mucho escudo por las mismas kills que se hace Este lugar es claramente un lugar crítico de caer para muchos jugadores Que todavía no tienen o no tenemos la habilidad Pero recomiendo que si van a caer en este lugar Caigan en la zona inferior del lado derecho Donde se encuentra una casa que se encuentra conectada como por un túnel de dos pisillos Y aquí donde hay paneles solares pueden romper y encontrar el primer cofre de esta casa Después van a otra habitación y después conecta la casa Abajo en el piso pues la planta baja Se encuentra una mini piscina, un mini jacuzzi se puede decir En el cual se encuentra otro cofre y al lado donde se encuentran unos silloncillos Hay otro cofre que la verdad está bastante roto en una sola casa Encontrarse tanta material para pelear Es cuestión tuya si ocupas este spot La verdad a mi me gusta pasar nada más de vez en cuando O cuando no es modo arena Porque la verdad está muy peleada esta ciudad Puntos de ventaja que tiene este spot Es que encuentras mucha madera Piedra pues puedes romper paredes Algunas que otras piedras que se encuentran en el mismo lugar Puedes encontrar bastante metal debido a que hay muchos automóviles Los cuales nada más rompes y obtienes lo que quieres Y pues un punto vital que creo que es lo que le gusta más a la gente Es que puedes desplazarte con fácil movilidad hacia todos lados Como penúltimo spot nos encontramos a mi preferido Este se encuentra debajo de Campo Calígine Que es bastante fácil de encontrar También se encuentra en las colinas donde está todo nevado Es un lugar bastante bueno para caer en solitario Aquí solamente hay dos cofres En este lugar en específico Pero bajando hacia el lado del mar Donde está el agua Pues encontramos un cofre del lado izquierdo Y del lado derecho donde se encuentra el hombre de tubos Encontramos en la parte de la cabeza otro cofre Además que si bajamos a la parte izquierda de este mismo punto Encontramos un cofre más entre dos árboles Y del lado derecho una cabaña con cuatro cofres Más que la verdad está súper roto este spot para lootear El problema es que regularmente caen jugadores Inmediatamente en la cabaña La ventaja que hay cuando caes en el campamento nevado Es que además de que ya tienes arma Tienes también altura Y es más fácil matar al adversario teniendo altura Este spot tiene la misma ventaja que tienen los otros Que están también en las colinas Que es desplazarse de manera fácil entre tirolesas Pero de cualquier manera Si ustedes quieren probar el lado contrario de este spot Está también el lugar donde se encuentran las antenas de radio Me parece En el cual yo no recomiendo ir Porque caen muchos enemigos Y no solamente por eso sino que hay tres lugares De vital importancia La antena, la casa grande y la casa pequeñita Donde encuentras dos cofres en la casa grande Puede que caigas hasta la parte superior Pero regularmente caen dos o tres En el punto medio y en el punto bajo de la misma casa Donde se encuentran bastantes cofres de la misma manera Y en la antena se encuentra otro cofre Entonces simplemente es una batalla de Quien tiene el arma más rota en este punto Y como lugar estelar para aterrizar Se encuentra el castillo Que está justamente en la parte superior de la playa O bien arenas ardientes Como tú quieras llamarle Este punto es donde cae regularmente Mr. Savage y todo su squad Tengo que admitir que mi escuadrón y yo Regularmente también caíamos en este lugar Porque pues encuentras cofres en casi todas las esquinas Del mismo castillo Tiene fácil movimiento hacia otras zonas Además de que tiene vista hacia diferentes puntos Hacia la playa Hacia el lugar donde está el coral enorme Hacia la recife que se encuentra en la parte trasera Así que pues de que te madrugan O que te caigan enemigos de cualquier lado Es muy complicado Además de que si cae un equipo Es muy complicado Que si no conoces este spot Como tú probablemente lo vayas a conocer Te puedan matar Este spot es fundamental para muchos movimientos Si quieres obtener puntaje por posicionamiento O bien por kills Puedes moverte a partir de este lugar Es un lugar bastante bueno Como les menciono Para caer en escuadrón En dúos y también en solitario Mi escuadrón lo utilizó principalmente Porque es un punto alejado Y tiene tres ventajas Movilidad que ya les mencioné hace un momento También tiene bastante lugar Donde obtener materiales Háblese de madera y piedra Y también tiene un camión de splash El cual viene de maravilla Cuando caes con todo tu escuadrón Y no se encuentran ningún escudo Utilizando el mismo principio de recolección O de farmeo Pues bajamos hacia la recife Y encontramos bastante metal Vamos un poquito más hacia el sur Y nos encontramos con una casa Que tiene un cofre Pero que aún así A veces salen cosas bastante buenas Descendiendo un poco más al mapa Encontramos el camión de splash Y si tienes tiempo Y se encuentran cerca de la zona Pueden lootear la casa enorme Blanca que se encuentra Arriba de una colinita Que está de maravilla Para caer con todo tu escuadrón Me gusta aclarar mucho Todos estos beneficios De este spot Porque al menos A mi equipo Y a mi nos benefició bastante Tal vez a ti te llegue a gustar Y si no pues Tal vez tengas otro Que pues me puedas recomendar En la caja de comentarios De cualquier manera Muchísimas gracias Esto es todo por el video de hoy No me voy Sin antes saludar A Emiliano Un gran suscriptor Que me encontré casualmente En el stream De un buen amigo Axie Que si quiere suscribirse O pues seguirlo Mejor dicho En Twitch Aquí les dejo En la descripción Su canal Y también lo están viendo En pantalla Un gran saludo Emiliano Un gran saludo también Axie Muchísimas gracias Y nos vemos hasta la próxima Bye bye